La primera parte del sobrevuelo se hizo sobre las viviendas afectadas en el sector de Juanchito, donde el panorama es aún desolador. Así se aprecian desde el aire las obras de reforzamiento del Jarillón en el canal Interceptor Sur. Otro de los sitios con gran afectación es el sector de la Dolores, donde hay bodegas inundadas. Más al norte así luce el humedal del Conchal. Aquí se pueden apreciar las haciendas La Flaute del Canelo en el Cerrito. Este fue el dique que se rompió en las últimas horas. Este es el humedal Videles, otro de los puntos críticos por inundación. Luego de una breve parada en Tuluá para tanquear el Jiu y de la Fuerza Aérea Colombiana, continuamos hasta la laguna de Sonso, donde el agua del río Cauca está entrando a raudales tras la rotura del dique. El objetivo era hacer una inspección rápida sobre los sitios más críticos de la inundación del río Cauca. La parte más crítica en la zona centro, laguna de Sonso, donde rompió el dique. El sobrevuelo pudo hacerse gracias a la alianza de la CBC y la Fuerza Aérea Colombiana dentro de la estrategia Ambiente con Altura. Germán Bolaños, Informativo CBC.